Música Presentarles a este equipo, a este equipo técnico que estamos trabajando, justo es para esto, ¿no? O sea, darle lo que es el conocimiento que la señora Rosa Cortilde quisiera brindarle a ustedes. También les presento a la señora Guadalupe. Guadalupe, ella es lo que es promotora de saberes productivos. Y ella es la que está trabajando conjuntamente con nosotros y lo que es la municipalidad para nosotros llegar o brindarle este taller a ustedes. Música Es un gusto estar acá presente, ¿no? Para poder, este, brindarle esta oportunidad a ustedes sobre todo, que la mamita Rosa Cortilde ha venido exclusivamente para enseñarles cómo se hace un sombrero de punto. Música Música Que teníamos que trabajar, ayudar a los padres y algún día a ellos no los alcanta. Nosotros, al menos yo, mis hijos, los educados, no solamente he hecho sombrero, de todas cosas he hecho. Tengo varias cositas, pero más lo utilizo el sombrero. Música 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 Música